Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comperas y Finanzas. Y estamos con unos invitados de lujo internacionales que vinieron a Chile por un tiempo corto y obviamente los aproveché. Pero antes de comenzar este capítulo quería que conocieran los que hacen posible a este podcast. Porque WOM siempre se ha preocupado por tener los precios justos y democratizar en el mundo de los precios. Se une como sponsor a Comperas y Finanzas para también democratizar la educación financiera y que sea gratis para ti. Ya estamos de vuelta y ahora sí que sí, estamos juntos los chicos de Camino Financiero. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, de nada. Muchas gracias a ustedes por venir. Estoy muy contento. Ahora vieron mi modo podcaster versus conversación libre. Me transformo. Pero quería más que nada primero que se presente. ¿Qué es? ¿Por qué nació Camino Financiero? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se conocieron también? Para que los que nos están viendo y escuchando puedan saber cómo surgió este origen de este camino que están formando juntos. Bueno, nosotros somos Sebastián y Ana y nos conocimos en la oficina en Berlín, donde vivimos por yo 10 años y Sebastián unos 7 años en total. Y ahí yo trabajaba en Recursos Humanos. Sebastián trabajaba en, bueno, por aquel entonces era marketing en SEO. Y bueno, yo le ayudé con su visado y bueno, una larga historia. Pero nos conocimos en la oficina en Berlín. Teníamos buenos trabajos y en algún momento éramos amigos, pero dejamos de ser amigos. Y luego siempre quisimos como ir un poco más allá, formar, bueno, un proyecto porque ganábamos súper bien. Realmente en la industria de la tecnología se puede ganar muy bien y en Berlín hay muchísimas ofertas laborales, pero siempre quisimos tener esta independencia, no tener un jefe, viajar. Y bueno, empezamos un canal de viajes, un canal de Instagram de viajes, pero en ese momento llegó la pandemia. Esto empezó entonces el 2020. Sí, un poco antes, de hecho, 2019, por ahí. Para mí parte como el primer proyecto, que este es un proyecto de viaje donde nos sacábamos fotos, donde iba todo bien, pero claro, después llega la pandemia y no, ya no hay nada más. Claro, entonces fue aburrimiento. ¿Qué hacemos? Nos ponemos a invertir porque teníamos un dinero ahí parado y sabíamos que había que ponerlo en alguna parte. Nos pusimos a informarnos sobre el tema. Yo ya llevaba tiempo con el tema de los ETFs y lo venía llevando diciendo desde hace como cinco años a Sebastián, pero Sebastián decía, no, yo voy a ser millonario, no me importa eso. Yo no sé cómo. ¿Qué? ¿Con la tecnología? Claro, en verdad mi plan era como, yo no necesito la inversión, porque igual en ese momento como que tenía un buen trabajo, estaba en el sector de la tecnología, que en Berlín especialmente se paga súper bien, entonces era como, yo no necesito más que eso. Perfecto, ¿qué es lo que es la inversión? Sí, en verdad, para qué, para qué, claro. Claro, y yo no venía diciendo esto durante muchísimo tiempo, pero no me decidí a invertir, porque soy de estas personas que les cuesta, necesita tener toda la información, los impuestos, ¿cómo se hace? ¿dónde? Y al final lo sabía, pero igual nunca sabes todo, todo, todo y nunca se sabe todo. Ahí estáis como con la excusitis de necesito tener la información perfecta para lanzarme. Sí, pero yo lo tenía claro que eso era súper buen instrumento y a largo plazo tenía muy buenos resultados. Ah, pero esperen, por mientras la plata la tenían en la cuenta corriente. Sí, 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 la cuenta corriente. Así nomás, acumulando plata, inflacionada. Así es, muy mal. Y claro, en algún momento Sebastián dijo, bueno, estaba aburrido y empezó a rebuscar esto del tema de los ETFs y en una tarde se informó todo lo que se tenía que informar y se puso a invertir. Y yo como que me quedé como en plan, pero bueno, yo llevo como años hablando de los ETFs y yo no invierto, entonces claro, no se iba a hacer millonario él y yo no. Entonces digo, bueno, pues yo también voy a ponerme a invertir. Y bueno, y en eso que empezamos a investigar un poco más profundamente la inversión en general de la libertad financiera. Y toda la información estaba en inglés o en alemán en su momento, porque hay mucha más información. Y no había nada en español. Entonces no sabíamos cómo aplica esto a España, cómo aplica esto a Chile. No sé, por a lo mejor también se lo cuentas a tu familia, a tus amigos. Y dijimos, pues empecemos un canal de YouTube, empecemos a contar lo que nosotros estamos aprendiendo en español. Porque no había absolutamente nada, o muy poco, o muy mala información, o escasa. Entonces dijimos, pues vamos a hacer esto. Y así es como se fue. Aprendamos lo que estamos aprendiendo en inglés y lo hablamos en español. Claro, al final es como un poco traducirlo y mientras vais en el proceso, vais tratando de explicarle un poco a la gente qué es lo que está aprendiendo en ese momento. Entonces nosotros no éramos para nada expertos, estábamos muy lejos de ser expertos, pero quizá hay un paso, dos pasos más adelante que el común de las personas. Entonces ese pasito extra que tú vas más adelante se lo va explicando a la gente. Perfecto. Mira, qué divertido. ¿Y cuáles fueron los primeros pasos que ustedes empezaron a estudiar como para entender este mundo? ¿Por qué pasaron de ya no nos salió lo de los viajes? Ya sé que soy muy bueno en tecnología y me va a ir bien. ¿Por qué decidí meterle un ETF? ¿Qué pasó? ¿Qué estudiaste? ¿Qué dijiste que hay algo interesante? A mí personalmente fue escuchar a Ana día tras día, tras día, tras día, dándome en la cabeza así con ETF, 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 ETF. Yo como, en verdad no tengo idea de lo que es, realmente en ese momento no me interesaba nada y después cuando me puse a leer fue como, ah mira, igual está bueno, igual está interesante porque al principio yo había escuchado lo típico de invertir en la bolsa, hay que elegir empresas y como que hay una barrera bien grande como para empezar a elegir las empresas y decir, ya quiero invertir en esta o quiero invertir en esta otra, hay un análisis bien profundo que hacer. Y como, esto me parecía como un instrumento bastante más fácil porque era como una canasta que está llena de empresas, yo no tengo que elegir nada, solamente elijo la canasta que es bastante más fácil que elegir una acción individual y ahí fue como, mira, está interesante, está interesante, démosle una oportunidad. Y obviamente no puse toda la plata de una sola vez, sino que dije, voy a abrir una cuenta, probé, puse algo y de repente, ah, es súper fácil, es súper fácil de empezar, es súper fácil de dar ese primer paso. Entonces es como, estaba entretenido de hacerlo. Mira, acá pasaron dos cosas geniales que me gustaría que nos ayuden a dilucidar para los que nos están escuchando. Primero que todo, dijiste ahí entre palabras qué es lo que es un ETF, me gustaría que lo expliquen en más simple, qué es lo que es un ETF, por qué es tan interesante este instrumento en comparación quizás con comprar acciones independientes, un fondo. Y por otro lado, dijeron ya, partimos comprando, ¿dónde partieron comprando? ¿Es fácil para cualquier persona que esté escuchando en Latinoamérica? Sí, bueno, un ETF es como un paquete que contiene muchísimas acciones. Y simplemente es eso, tú compras una acción de ese paquete y tienes una fracción de todas las empresas que están dentro de ese paquete. Entonces, el típico ejemplo es el de la economía americana, del SP500, que contiene 500 empresas. Entonces estás comprando Apple, Microsoft, Tesla, etcétera, etcétera, las empresas más importantes del mundo, y puedes comprarlas desde muy poco dinero. Entonces, para mí esto es lo que me hizo invertir en el tema de los ETFs, porque yo odiaba los números, no me ponía a invertir en algo que no conocía y tenía que analizar todos estos balances financieros que para mí era como muy aburrido y muy engorroso y muy, uff, no sé, porque tampoco tienes el conocimiento de esta empresa dentro de la industria, por ejemplo. Hay que saber muchísimo. Y es muy arriesgado, finalmente, es como jugártela un poco a una empresa. ¿En qué trabajabas en Berlín? Yo en Recursos Humanos en una startup también tecnológica. Estuve en varias startups tecnológicas también del mundo del fintech y ahí vi un poco cómo funcionan los sistemas financieros, pero bueno, no tenía nada que ver con... Recursos Humanos, ahora me cansa que quizás tú sigues como a analizar los resultados. Claro, yo no quería eso. Entonces, lo de los ETFs me parecía... Mándenme el currículum. Claro. El currículum de la empresa. No, lo de los ETFs me parecía perfecto. Y luego encontramos que había muchísimas opciones en Alemania porque iban un poco más avanzados en ese sentido, porque la gente igual ya quiere poner su dinero a invertir. Estaba un poco más de moda el tema de los ETFs, quizás antes que aquí en Latinoamérica o incluso en España. Entonces, había plataformas tipo racional en Chile, pero en la versión alemana. Y también servía para España. Entonces, en el momento en el que nosotros empezamos, no había nada en Chile. De hecho, teníamos que hacer vídeos de cómo enviabas tu dinero a Estados Unidos para invertir en TD Ameritrade, Interactive Brokers, porque aquí en Chile... Ya con los clásicos brokers gringos grandes. Claro, sí. Pero había que hacer una vuelta súper grande en general porque nosotros no tenemos dólares como naturalmente, sino que tenemos pesos y hay que pasar de peso a dólar y de dólar enviarlo. Y hay que tratar de no enviarlo a través del banco porque el banco te va a hablar... Una cortadita, o sea, lo que se veía atractivo se va viendo menos atractivo. Claro, porque eran como 20 dólares por transferencia bancaria. A menos que envíen muchos, muchos, muchos dólares, pero si queréis partir con poco, que te coman un 20%, no sé, pues si uno dice, ah, voy a invertir 100 dólares, que te corten el 20% significa que ya... Sí. Ya partiste con un hándicap muy negativo. Sí, pero al final se hace como súper poco atractiva la inversión si es que tengo que hacer todo ese proceso. Aparte que es largo, es lento y aparte que te cobran hartas comisiones. Entonces, en ese sentido, como que era muy difícil para las personas en Chile o en Latinoamérica en general empezar a invertir y como tener acceso a este tipo de instrumentos. Claro, y cuando nosotros empezamos a hablar más del tema, por suerte empezaron a aparecer plataformas tipo Racional o Happy que se pueden invertir desde Latinoamérica o desde Chile con poco dinero y sin hacer todas estas transferencias a Estados Unidos y hacer un proceso que realmente es engorroso. O sea, el cambio de moneda que yo no lo había experimentado nunca y yo digo, oh, normal que la gente no pueda invertir porque es que es súper complicado hacer todo esto y de forma barata, claro. Entonces recurres al banco. Y allá ustedes lo hacían con aplicaciones alemanas. Sí. Y tenían cuenta ustedes en su banco alemán y ahí no les cobran tipo nada. Al final es como súper, súper parecido a lo que es Racional aquí. Entonces lo que hace... Es inversión de un alemán. Sí, pero inversión alemán, sí. Pero prácticamente lo mismo. Muy interesante ya. Y esa fue la primera. Y ahí empezaron, oye, esto hay que conversarlo, vamos a hacer un canal de YouTube y de repente esto tiene 100 millones de seguidores. O sea, 100.000 seguidores. No, de repente. ¿Cómo fue ese camino también? Porque, ¿y en qué minuto, me gustaría saber, decidieron renunciar a tu pega que ibas a ser millonario? O sea, tú dijiste, ah, voy a ser millonario con mi pega, pero resulta que ahora soy viajero y youtuber. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, primero no fue de repente para nada. Ah, ya, ya. Porque empezamos, fue hace justo tres años, bueno, en plena pandemia, en 2020. Y bueno, nosotros teníamos nuestros trabajos y fuimos bastante constantes, pero esa constancia fue difícil. O sea, abrir un canal de YouTube, cualquiera puede abrir un canal. Sí. Pero ser constante mientras tienes un trabajo, grabar los domingos y no tener vida social, no tener tiempo para cocinar. Estábamos siempre en el kebab de la esquina. Ya saben, adiós amigos. Por un tiempo, por lo menos, sí. Y recuerdo que para hacer vida social un día teníamos que levantarnos como a las 8 de la mañana un domingo para poder grabar un vídeo y luego ir al cumpleaños de una amiga, por ejemplo. Y eso fue difícil. También repetir a veces los vídeos porque no había salido bien y Sebastián es un poco meticuloso para eso. Es que no se escucha bien, tienes, te da el, el, como el pelo con el micrófono y esas cosas. Y yo, ¿qué más da? Y el no es importante porque si no se escucha bien, yo apago el vídeo y ya no lo veo más. Entonces, todas estas cosas que fuimos aprendiendo y bueno, fue un proceso largo y más o menos estuvimos un año hasta, de esta manera, hasta que conseguimos monetizar. Y ahí empezamos ya... ¿Monetizar a través de qué? ¿Cuál fue la primera? A través de YouTube. Y a YouTube fue el primero que les pago. Sí. Claro. O sea, creo que lo primero, primero fue un sponsor que tuvimos del cual después nos arrepentimos de haberlo hecho. Pero esa es otra historia. Pero sí, después, como la primera como monetización fija o estable es la monetización de YouTube. Es como al llegar a los mil, hay que llegar a mil y a cuatro mil horas de reproducción y eso nos costó más o menos un año y un poquito más. Algo así. Mira, qué buena. Yo debo decir que este podcast ya llegó a todo eso y no lo hemos monetizado porque no hemos hecho en la cuenta. Pero bueno, ya algún día se monetizará este podcast también. Sí, cuesta un poco más. Pero está bien. Ahí partieron, pero me imagino que al principio YouTube, no sé, pagará un par de dólares. Sí, poquito. Por eso me gustaría saber. Como cuando dijeron, oye, ¿esto da para...? No, cuando llegamos al año, realmente no fue, ahora ya dejo el trabajo y ya está. Bueno, llegan 10 dólares, nos vamos. Claro. ¿Qué pasa? No, fue más bien como de afirmar que estábamos haciéndolo bien y por un buen camino y fue como una meta importante porque si no, lo podríamos haber dejado a los nueve meses y no haber conseguido monetizar y ya... Porque era duro. A veces grabábamos como tres vídeos a la semana. Sebastián estaba editando como hasta las tres de la mañana y luego levantarse al día siguiente a las ocho de la mañana para trabajar. Entonces, era difícil mantener ese ritmo, pero con eso ya dijimos, va, ya queda poco para quizás en algún momento vivir de esto y empezar ya a viajar, que era lo que queríamos. Y entre medio, ¿iban conociendo más instrumentos de inversión o les gustó y se quedaron en los ETFs? ¿Cómo ha sido su propio camino financiero en cuanto a instrumentos de inversión? Igual, principalmente partimos como por el tema de los ETFs. Era como el instrumento con el que Ana venía ahí machacando todo el rato. Entonces, fue como ya, empezamos como por investigar por ahí, por esa parte. Y ahí te vas dando cuenta de que sí, que hay gente que invierte en acciones individuales. Obviamente, es un instrumento más conocido, pero como no sabía analizar, no sabía qué cifras o qué números o qué indicadores había que empezar a mirar. Y ahí sí que vais aprendiendo sobre eso. Luego ya como otros instrumentos, como fondos mutuos, pero que de inicio ya no nos interesaron mucho, sobre todo por las comisiones que tienen. Pero entonces ahí nos quedamos como que entre los ETFs y las acciones individuales. De hecho, ambos, cada uno en su portafolio tiene ETFs y tienen acciones individuales. Aciones individuales. Perfecto. O sea, estos son como los instrumentos que hoy día manejan. Sí, bueno, y criptomonedas también. Y criptomonedas. Ya. Y más o menos, a saber, así, portafolios, uno le dice en porcentaje. ¿Cómo se estaría dividiendo entre ETF, acciones directas y criptomonedas? Si uno pudiera más o menos... El mío personalmente yo creo que son como en ETFs, debe ser como un 60%. Perfecto. Hay como un 30% que son de acciones individuales y hay un 10% que son de criptomonedas. Ya. O sea, hay un porcentaje pensado para el riesgo. ¿Los ETFs son ETFs de todo tipo o más orientados a estos SP500, algo que te da una rentabilidad promedio mensual a largo plazo? ¿O hay alguno que ustedes dicen esta es una apuesta tipo ARK? Hay un poco de todo. O sea, personalmente, por ejemplo, tenemos los del SP500, pero también tenemos como algunas industrias que nos interesan, que nos gustan, como por ejemplo la industria de semiconductores. Hay un ETF, el SMH, que está bien interesante. Entonces, por ejemplo, tenemos inversiones ahí también. SMH, que es de semiconductores. De semiconductores, sí. Yo tengo un... Ahora que lo pienso porque a mí me gusta mucho un fondo mutuo que tiene harta relación, pero tiene relación más que nada con microtecnología y semiconductores y con industrias relacionadas a producción de silicio, básicamente, para los microchips de tecnología. Claramente se parece. No me están cobrando más. Claro. Pero a mí me encanta ese fondo, no le tengo mucha fe. A mí es interesante. ¿Y los mismos o buscaron carteras distintas? Que al final si están estudiando los mismos, me imagino que igual se pegan los... Sí, sí, pero cada uno tiene su portafolio. Porque, claro, las inversiones son personales, igual que las finanzas. Entonces, también cada uno tiene un riesgo, una versión al riesgo diferente. Él es un poco más arriesgado que yo y así. Y entonces yo tengo un poquito más en ETFs. Tengo un 70% en ETFs. Luego 20% serían acciones individuales. Algunas empresas importantes también de semiconductores, pero individuales. Y luego un 10% en criptomonedas. Pero buenísimo. Entonces, un poquito menos arriesgado, un poquito más arriesgado. Semiconductor, a los dos les gustó esa industria. O sea, ya veo que la estudiaron harto. Sí, porque al final los semiconductores son los microchips y cualquier cosa, este micrófono, la cámara, el tostador que tienes en tu casa, cualquier cosa tiene un chip. Y para eso se necesitan los semiconductores. Entonces, ¿cómo es la materia prima de cualquier cosa medianamente tecnológica que tengas hoy en día? Es casi la misma tesis de inversión que tiene DBA para el fondo que hizo. Bien, bien ahí mis chicos, mis analistas de fondo. Muy bien. Buenísimo. Entonces, se fueron por ese lado. Empezaron a monetizar. Seguían invirtiendo en lo mismo que comenzaron. ¿En qué minuto? ¿Y por qué les gustó también el tema de educar? ¿Es solamente porque ven que hay una manera de vivir de esto y viajar y todo? ¿O también les gustó el resultado que estaban generando hacia la comunidad que iban creando? Porque aparte se pegaron a crecer bien rápido. O sea, al principio obviamente es trabajo, 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 pero de repente se empezaron a pegar unas caras. Lo mismo en Instagram. En Instagram hoy día como que de repente estaban en 20.000 y de repente 500.000. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia de trabajar o de lograr transmitir esta educación financiera que encontraban en alemán, en inglés, qué sé yo, a un español que todo el mundo podía entender? A mí algo que me parecía como interesante, o sea, como un poco frustrante al revés, como cuando estábamos haciendo todo el tema de los viajes y teníamos esta cuenta de viajes, donde compartíamos ahí como una foto y el lugar y como un tip. Y realmente era como, se te quedaba ahí como con gusto a poco. Porque realmente la gente lo único que hacía era darle me gusta a la foto y era como... Era bonito nomás, era como... Claro, como que no estaba ahí realmente aportando absolutamente nada. Entonces, después de haberlo hecho más o menos como un año, yo personalmente me empecé a aburrir. Y fue como, es que tampoco tiene mucha gracia hacer esto si es que la gente no le ve el valor realmente. Solamente le está dando me gusta a una foto bonita. Entonces, cuando empezamos a hacer esto, sí que uno empieza a recibir como comentarios de gente como, empecé a invertir, gracias a esto logré ordenar mis finanzas, por ejemplo. Nosotros también compartíamos no solamente temas de inversión, sino también de ahorro, presupuesto y eso. Entonces, como ver que la gente efectivamente está empezando como a usar estas herramientas y a tomar un poco las riendas de las finanzas, obviamente que te da como un... Hay un chute de energía como decir, ah, lo estoy haciendo bien. Perfecto. Y en su vida personal, antes de comenzar con Camino Financiero, ¿ustedes eran ordenados financieramente hablando? ¿Medianamente? ¿Gastaban como luego? ¿Cómo era su situación personal financiera y si ha cambiado en base a esto? Bueno, yo cuando era adolescente, por ahí, no era nada ordenada. De hecho, mi hermano consiguió, cuando tenía, hasta llegar a los 18, creo que consiguió ahorrar como unos 10.000 euros. Y qué sé cuántos eran, como 10 millones de pesos. Y yo no, y yo cero, porque yo me lo gastaba todo en ropa. El dinero que me daba mi abuela en navidades, que nos daban dinero. Y él consiguió ahorrar como 10.000 euros. Y yo no, yo me lo gastaba todo. Entonces dije, estoy haciendo algo mal. Y no puede ser, porque igual también, cuando eres joven, tienes que aprender un poco el tema del ahorro. Y luego también te puede servir para, no sé, yo me quería ir, por ejemplo, a Irlanda a aprender inglés. Y yo no pude hacerlo. Entonces, igual quieres hacer cosas que te apetecen. Tus padres a lo mejor no te lo quieren pagar. Y no tienes cómo. Entonces, ahí como que me dio un poco el chip. Y luego, cuando me fui a Alemania, ahí me tuve que poner un poco seria. Porque no quería que mis padres me estuvieran apoyando de ninguna manera. Porque era también mucho dinero tener a alguien en el extranjero. Entonces, ahí me empecé a ordenar un poco. Pero el tema de la inversión vino ya un poco tarde, diría yo. Pero más vale tarde que nunca. ¿Cuánto es tarde? Pues teníamos 29. Partieron antes que yo. Eso me impresiona mucho que nosotros también hacemos el curso. Y en el curso de repente llegan chicos que tienen 18, 19 años. Y ya tienen el interés de empezar a invertir. De decir, mira, es que te sigo en YouTube, te sigo en Instagram, no sé qué. Y hay gente que ya realmente está empezando a invertir a los 18 y te da una envidia. Sí, porque uno como que dice al tiro, estos 10 años que se ganaron, el interés compuesto va a ser maravilla y va a lograr. Ah, eso. ¿Por qué es interesante el interés compuesto? Te cuéntanos un poquito, que me hacen mucha, mucha consulta sobre qué es el interés compuesto, cómo el ETF se relaciona a este tipo de conceptos y por qué es bueno que lo conozcan las personas, especialmente la gente joven que está empezando este camino de invertir. Sí, que aproveche la gente joven. Sí, el interés compuesto finalmente es que tú generas interés sobre el interés. Entonces, si tú empiezas, por ejemplo, con un millón de pesos y ahí se genera un interés, ¿no? Entonces, el año 2 se sumará el millón de pesos con el interés del año 1 y de ahí el interés. Entonces, cada vez, conforme pasa el tiempo, que es la parte clave de la ecuación, digamos, cuando pasa el tiempo, más grande se va haciendo la bola de nieve. Y en los ETFs funciona exactamente igual que con las acciones. Entonces, las acciones son de crecimiento o son de dividendos. Entonces, los dividendos, si los repartes, los reinviertes para hacer crecer la bola. Y si son de crecimiento, las empresas tienen unos beneficios que ellas mismas reinvierten. Entonces, de una manera u otra, puedes aprovechar el interés compuesto de esa manera. Mira, bien interesante. Y ahí va creciendo. Ahora volvamos a la historia. Creo que conozcan el camino, ¿verdad? La gente diga, no sé, ¿dónde salió el camino financiero? Ganan sus primeros 10 dólares. No, no sé cuántos, pero ganan... Bueno, sí, por ahí, por ahí. Llegan sus primeros 10 dólares. ¿Cuándo pasó a los millones? ¿Cuándo fue el salto? ¿En qué año lograron desprenderse de sus ingresos fijos? ¿Y cómo fue esa sensación? ¿Y cómo fue este punto de partida? Porque, aprovechando, los que no conocen, los chicos viven hoy día de trotamundos. No sé cuál es la palabra, pero... Nómadas. En Bali, nómadas. Nómadas digitales, en Bali viviendo. Mientras hacían esto, me imagino que también ahorraron un montón. También, sí. Porque el estilo de vida debe ser más económico para los niveles de ingresos que están haciendo. ¿Y cómo pasó entonces eso? Porque eso es muy interesante. A mí me gusta mucho saber esa historia. Es que por eso, en ese sentido, nosotros fuimos como bien mateos como a la hora de analizar todo esto. Fuimos como bien probos, como decir, vale, no nos vamos a ir con los bolsillos vacíos. Así que sí que teníamos ahorros para un año, teníamos el ahorro ya directo en el bolsillo. Entonces, no empezamos como de cero. También antes de... Ahorrar. El primer paso, en su trabajo, ustedes tenían un montón de ahorros siempre. Claro. Entonces, ahí ya teníamos ahorrado y íbamos como ganando... Mientras íbamos ganando plata, por ejemplo, con YouTube o con otras fuentes de ingresos que tenemos, ahí iba a ir generando, pero había meses que quizás no te alcanzaba. Entonces, recortaba ahí un poco de los ahorros. Idealmente, era como que igual ese ahorro estaba pensado para que durara todo el año. Pero si es que no tenías que gastártelo, mejor todavía, obviamente. Pero la idea era como que siempre tenía ahí como ese colchón y íbamos relativamente resguardados en el sentido como de... Porque no nos alcanzaba todavía a generar eso, a generar todo lo que necesitábamos para vivir. Pero por eso también, por ejemplo, nos cambiamos a Tailandia, que Tailandia es un país mucho más barato. Entonces, nuestros gastos se redujeron a la mitad. Entonces, claro, ya no necesitábamos tantos ingresos, teníamos ahorros, íbamos a un país más barato. Entonces, así que más o menos como que íbamos tratando de ir optimizando el uso de la plata. ¿Qué le dijeron los jefes? Cuando ustedes dijeron oye, ¿nos vamos a qué? A vivir de YouTube. Ese fue, yo creo, el paso más difícil. Como dejar lo seguro, el trabajo como que ya tienes seguro, donde te pagan bien, por algo incierto, por irte a Tailandia. Nuestros amigos nos miraban con cara de pobrecitos, no saben lo que están haciendo. Pero de alguna manera también confiaban en nosotros. O sea, no entendían muy bien, pero al mismo tiempo nos apoyaban. Y fue difícil como entregar la carta de renuncia, al menos a mí me costó mucho, porque igual es eso, como desprenderte de lo seguro. En Alemania también hay indemnización. O sea, ustedes perdieron la indemnización posible, dijeron acá, nos vamos. Claro, sí. O sea, bueno, dependiendo de cómo negociáis, porque podéis negociar y te... Claro, en Alemania es un poco más benevolente en ese sentido que en muchos otros países. Pero sí, y la clave fue como tener el ahorro también para vivir un año y hacer un... ¿Cómo se llama? Un análisis de... ¿Crisis? ¿Cómo se llama? Un risk assessment. Ya. Como decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no ganen nada y tienen que vivir de los ahorros, básicamente. Exactamente. Entonces, nosotros ganábamos en YouTube y también por los enlaces de afiliados y alguna cosita más lo necesario para poder mantenernos en Tailandia, que serían a lo mejor unos 800 dólares por persona, más o menos. Y luego, aparte, teníamos ahorros para poder vivir un año en Tailandia. Si es que no generaran ni un ingreso. Claro. Lo que pasa es que luego también en Tailandia nos pasó algo donde se nos fueron todos los ahorros, todos esos ahorros para un año, que fue con el caso de las criptomonedas, el desastre que pasó. Entonces... Ah, pues los ahorros los tenían en las criptomonedas. Parte de los ahorros. Parte. Parte de los ahorros estaban ahí, sí. No fue una buena decisión. Ahí no era el 10%, entonces. Ahí no era el 10%. Ahora entendieron que el portafolio tenía que estar... Ahí se escapó bastante más del 10%, pero claro, eran los ahorros y era una porción de los ahorros, no, tampoco eran todos los ahorros, y fue como... Igual pega fuerte. Porque igual, al final se fue a cero, nosotros teníamos como la stablecoin, USDT, y al final, claro, se fue a cero, perdimos toda esa plata. Estaban metidos en... ¿Cómo se llama? En Anchor. En Anchor, en Protocol. Sí, quedaban un 24%. Cayeron en la tentación de que hoy es 10%. ¿Cuánto daba? 20. ¿20 anual? ¿20 anual? ¿Seguro? Y ahí es donde digo todo el mundo que en cripto no existe lo seguro. Claro. Hay que tenerlo siempre como un proyecto de riesgo. Pero bueno, experiencia que... O sea, nunca habíamos dicho de que todo el mundo debería tener esto, ahorros de un año en este tipo de plataformas, pero nosotros lo hicimos porque a veces hacemos cosas que en realidad no deberíamos. Pero bueno, eso fue un aprendizaje, un gran aprendizaje en el sentido de que tenemos que diversificar, no poner todo en un mismo lugar, incluso los ahorros en una misma cuenta y por otro lado también nos, digamos, nos impulsó para nosotros generar otras nuevas fuentes de ingresos, no solo de YouTube porque también YouTube puede pasar cualquier cosa y tú tampoco controlas. Y siempre he dicho, estoy en Instagram, puede llegar algún día a Zuckerberg y dices, ¿sabes qué? Me aburrieron los que no me pagan a mí, botón, ¡pum! Se acabó. Además que los ingresos en YouTube son súper inestables. Como que hay meses donde te va súper bien porque tenés dos o tres videos que les fue súper bien y hay otros meses donde te fue pésimo y nadie vio esos videos, entonces hay un mes que ganaste mucho y hay otro mes que no ganaste nada prácticamente. Claro, interesante también. Eso saca de los likes, los views en este caso, los views. Mira, ya, entonces, Tailandia, ah, ¿cómo fue? Es una historia que ustedes saben, la Super Geek cuando nos tomamos un desayuno el fin de semana y ¿qué ha pasado con esto de empezar a pensar de forma más minimalista? ¿Cómo fue su primer viaje? ¿Cómo fue su salida de Berlín a Tailandia y cómo fue su ida de Tailandia a Chile comparativamente hablando? Fue una odisea porque nosotros, bueno, vivíamos en un piso de 36 metros cuadrados allá, en Berlín, o sea, un estudio y ahí pasamos la pandemia, trabajábamos, grabábamos y bueno, era un lugar pequeño para que te hagas una idea. Yo siempre digo a las personas que a veces dicen, no, los departamentos son chiquititos, cajas de fósforo, pasan todo el mundo. Sí. Porque hay gente que jura que, ay, los países desarrollados te han puesto que viven en 200 metros cuadrados una persona. No. No. La realidad es que entre más avanzada es que los más pequeños son. Exactamente. Entre más desarrollada es una ciudad, lo más común es que más personas quieran estar en esa ciudad y las ciudades no pueden crecer para los lados. Entonces, empiezan a crecer hacia arriba y en tamaño. Es la única forma de abarcar más gente. Sí. O si no, tenéis que ser un país que le diga a la persona, no, sabéis qué, tapón, no vengan. Es que queremos su país, no vengan. Acá queremos tener pura gente en 100 metros, no existe. Claro. No, en Berlín el tema de los pisos es una locura, pero bueno, ese es otro tema. Y entonces teníamos un lugar pequeño, o sea, tampoco teníamos tantas cosas, no había lugar para tantas cosas. Aún así, claro, llevábamos una maleta grande y una pequeña y una mochila cada uno. O sea, tres piezas de equipaje y una maleta grande de 20 kilos. Y yo sí que conseguí dejar algunas cosas en España, porque obviamente está más cerca y puedo ir más fácilmente, pero Sebastián se fue directamente de Alemania a Tailandia. Entonces, todas las fotos de cuando era pequeño, todo el título de la universidad. Hace un cartón, lo estuve llevando por el mundo durante como un año, un pedazo de título así gigantesco, porque claro, como que no tenía dónde enviarlo. Y dije, ya bueno, me lo llevo, no lo puedo tirar a la basura. Y después supe que mi universidad quebró, así que tampoco me hubiese servido. Claro, entonces fue una limpieza total de cosas, aún así, íbamos con demasiadas cosas, o sea, no necesitábamos miles de zapatillas, ropa, no era necesario. ¿En qué universidad estudiaste? En la del Pacífico. Y que, ah, mira. Sí, ya no existe. Bueno, aparte de ABS1. Sí. Sí, pues eso, y entonces íbamos con un, ¿qué son? ¿80 kilos en total entre los dos? Muchísimas cosas y además, luego fuimos de Tailandia a Bali, de Bali a Vietnam, y cada vez que tú cambias de lugar, tienes que facturar una maleta, tienes que poner las cosas en el lugar, que no pese más de 20 kilos, bueno, era un rollo tener que, y siempre pesaba más, obviamente. Uno puede tener las tarjetas, uno tiene las tarjetas de ciertos bancos, tenés dos maletas gratias. Claro. Nosotros ya íbamos angustiados, como ya teníamos como nuestra estrategia de cuando te acercás al counter, como esconder otra maleta, porque siempre íbamos con un equipaje extra porque era imposible, no podíamos vivir con esa, entonces la metí ahí como debajo, la impotinía y la chaqueta encima, después la otra la metí ahí por el lado y como ojalá que nadie te mirara y después pasaba ahí como así como de lado por el lado del counter. Sí, es que al final también en Tailandia las cosas eran baratísimas, entonces este pantalón por dos lucas, entonces te lo comprabas y luego te duraba como tres meses. Entonces también fuimos cambiando la mentalidad, yo sobre todo, porque Sebastián no necesita muchas cosas para vivir, yo sí, de alguna manera. ¿Yo sí necesito o yo sí creo que necesito? Entonces tuve que, pues eso, cambiar un poco de mentalidad de comprar cosas que vayan a durar, tener pocas cosas, porque al final tampoco lo usas todo y viajé con cosas que al final no usaba y entonces no necesitas tener como tres pares de una cosa, con un par o con una pieza de lo que sea sirve o no sé, te diré pues miles de pantalones, un montón de bañadores, no hace falta y eso que además vamos a lugares donde es verano entonces teníamos menos excusa y ahora para ir de, bueno, Sebastián estuvo en Francia porque tiene familia allí, yo estuve en España y ahí reorganizamos nuestras maletas para hacer el tour por Sudamérica y ahora hemos dejado una maleta grande y ya solo viajamos con una maleta grande y cada uno una pequeña y dos mochilas. Hoy día se podría decir que Caminos Financieros se dedica uno a generar contenido para las redes sociales que por ahí tienen una fuente de ingreso. Segundo, están haciendo cursos se entiende sobre finanzas personales, inversiones, instrumentos o algo, todo. Inversión en ETF especialmente. ETF, ya, o sea, lo que ustedes más especializaron dijeron vamos a enseñar hoy. ¿Está pensado para cualquier persona del mundo o más para chilenos, más para españoles, ¿tiene alguna distinción? No, hemos tenido gente de todas partes y tenemos como hemos viajado también tanto, sabemos las plataformas que hay en distintos países, entonces hemos tenido gente de Panamá, de Chile, de España, del Congo, belga también, un chico que era médico allí. ¿No nos tocó? ¿Cómo pensaron en Tailandia no pensaron en enseñarles a los tailandeses a invertir? No. ¿No aprendieron tailandés, no? No, es muy difícil. Entonces, segundo, entonces, fuente de ingreso, cursos de ETFs en específico. Sí. ¿Alguna tercera fuente? En este momento, no. Ah, auspiciadores. Claro, claro, o sea, pero todo eso entra, hay varias cosas que entran dentro de esto de generación de contenido. Ya. Porque no solamente está la plata que uno recibe de YouTube, directamente, sino que hay auspiciadores y hay otras fuentes que como que se desglosan desde ahí. Pero ahora también estamos trabajando en otro proyecto, un tercer proyecto que está bien entretenido, pero eso ya es como un proyecto tecnológico un poco más grande, un poco distinto. ¿No se puede hacer el preview? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Pero está bien, si vienen de la industria tecnológica, me imagino que entretenido va a tenerse en un proyecto del background personal. Y, dijeron que están siguiendo el verano, o sea, ustedes son patiperros que siguen los veranos de los distintos continentes. Sí, es que vivir 10 años y 7 en Alemania es matador en el sentido mental de que no tienes verano o dura un par de semanas y los inviernos duran mucho. Entonces, al final, eso mentalmente te va haciendo un poco de mella. Te tienes que tomar vitamina D para no estar como con cara de perro y es duro. Es duro. Al final, como te cuesta levantarte por las mañanas en invierno y dijimos, ahora es nuestra venganza, vamos a perseguir el verano hasta que nos cansemos. A llenarnos de vitamina D. Claro. Entonces, ahora, bueno, hasta junio estaremos en Latinoamérica y luego vamos a Europa a perseguir el verano de allí. Perfecto. Oye, le voy a terminar las últimas preguntas, pero antes de eso me gustaría que todos sepan quién está haciendo posible estos podcasts. Muchas gracias a Euro Inmobiliaria por ayudarnos a hacer este podcast posible. ¿Qué es Euro Inmobiliaria? Básicamente es una inmobiliaria que construye edificios tanto para vivienda personal como de inversión, principalmente para inversión. De hecho, a mí me gusta muchísimo e invertido en proyectos de ellos y te recomiendo que lo visites. El link está ahí abajo. Conócelos. Como siempre, la inversión tienes que estudiar antes de invertir, pero check porque están a favor de la educación financiera y están apoyando esta iniciativa y check porque tienen un producto de inversión bastante acabado. Así que, genial. Ya estamos de vuelta y ahora las últimas, últimas preguntas que quiero hacer. Las inversiones, en su caso, las tienen, en este caso, no son una fuente de ingreso, pero sí las tienen pensadas, han ido viendo en este corto tiempo como los frutos del interés o de los dividendos o de los frutos de haber básicamente invertido su dinero y para qué lo tienen destinado hoy día de esas inversiones. ¿Las están sacando por proyecto personal o están pensadas para jubilación o tienen un mix? ¿Cómo armaron acá el portafolio de las inversiones? ¿Por qué les gustó invertir y enseñar de inversiones? Claro, un poco las inversiones están pensadas como para la jubilación, para el retiro, estamos como a tratar de en algún minuto dejar de trabajar y vivir un poco de estas inversiones. De momento, es cierto, no hemos retirado nada, así que nos está como viendo los frutos directamente de las inversiones, pero, por ejemplo, sí que hemos visto frutos en el sentido de que empezamos a invertir como en plena pandemia y fue cuando pusimos gran parte del capital que teníamos para invertir y sí que ahora, incluso habiendo caído, por ejemplo, el S&P 500 un 20%, el Nasdaq un 30%, aún así todavía estamos nosotros en más 30%, por ejemplo. Más 30%, en los tres años. Claro. Es que eso fue clave, haber invertido como un gran capital en momentos de crisis como el actual, que mucha gente podría empezar ahora si tiene la oportunidad. Estás viendo como ofertas en empresas que a lo mejor antes, durante la pandemia, cuando estuvo el rally, después las tecnológicas empezaron a subir, pues ahora están a lo mejor a mitad de precio o menos. Y entonces, puedes aprovechar el momento y en su momento, como invertimos una gran parte de capital, eso nos está rentando y, por supuesto, continuar invirtiendo, que es la idea. ¿Algunas empresas favoritas? No para la recomendación, ojo que esto no se tome como una recomendación, pero hay ciertos, ya sé que el sector de los microchips y semiconductores les llama la atención, pero hay empresas que ustedes tengan como sus predilectas, que les gustan, que quizás, también acá es súper importante, ellos compraron a cierto precio, no quizás no compraron ahora, pero ¿hay los favoritos? Sí. Yo personalmente, mi empresa favorita de que he invertido desde, creo que fue una de las primeras inversiones que hice, fue Apple. Sí. O sea, es que ya hay dos cosas en verdad que en particular que me gustan, uno, uso prácticamente todos los productos de ellos y dos, es que en Berlín vivíamos cerca de una tienda de Apple, y está la tienda y da lo mismo si está lloviendo, nevando, hace caldo, da lo mismo, había una fila de por lo menos 50 personas esperando para comprarse un iPhone. Siempre. Y eso era como, es que a esta empresa le tiene que ir bien, sí o sí, le tiene que ir bien, si está llena la tienda día y noche, día y noche, y da lo mismo si afuera estuviese nevando, entonces era como, ya, obviamente a esta empresa le va bien, vamos a ver qué tal sale por ahí. Bueno, se me pareció al libro de Peter Lynch, un paso por delante de Wall Street que justamente dice, oye, miren lo que está pasando, en vez de andar haciendo miles de análisis que los expertos muchas veces se equivocan, vean qué es lo que está pasando y si tú veis que la tienda está todo el día con fila, algo de valor genera. Entonces, Apple es de tus favoritas. Sí, yo también Apple, me gusta también ASML que es las que generan las máquinas para los semiconductores porque para poder cortar, digamos, los microchips son como nanómetros, es como más pequeño incluso que una célula o algo así y necesitan como láser para cortar, digamos, los microchips y esa empresa tiene el monopolio de esas máquinas en Holanda, entonces, todo relacionado con la industria de los semiconductores a esa empresa le va a ir bien si ahora de repente hay escasez por ejemplo que la ha habido y otra empresa también relacionada es TSMC también de semiconductores, la taiwanesa que ya se encarga también de la fabricación de semiconductores y NVIDIA también de nuevo un poco relacionado con el tema de los semiconductores, tarjetas gráficas, son empresas que, bueno, TSMC aún no la tengo pero la tengo en el radar para cuando baje de precio pero las otras dos además me están generando bastante buenos rendimientos. Buenísimo, esas son como las favoritas del minuto de ustedes. Sí. Buenísimo. Y ETFs, porque si tienen 60% y 70% en ETFs, ¿cuáles son los ETFs que para ustedes son los más interesantes a considerar en general? Bueno, por supuesto, yo creo que para alguien que está empezando que no quiere marearse mucho el VO del SP500 sí o sí, yo creo que es casi que un poco obligatorio para alguien que está recién empezando y que dice en verdad no entiendo muy bien de qué van los distintos instrumentos, es un instrumento súper fácil de operar, es un instrumento bien diversificado, ya todos sabemos cuáles son las empresas que están dentro, entonces a mí personalmente yo creo que el VO tiene que ser una carta segura más o menos como a tener. Es SP500, Estados Unidos, y VO que es de Vanguard que es de las top 3 generadoras de ETF mundial. Y las comisiones son de 0.03%. Además, 0.03. Inbatible. Para que hagan un cálculo, 0.03 versus un 1 que te cobrará una fintech tradicional, eso es por 10, por 30. Empieza en un 1%, generalmente los fondos mutuos y esto es claro, 0.03 no es absolutamente nada, no llega ni siquiera a un dólar si es que tenéis mil dólares, no es nada. A una locura. Sí, a mí me parece interesante también el tema de los mercados emergentes, por ejemplo, o sea, combinar por ejemplo un ETF como el del SP500 y también añadir un poco, es un poco más arriesgado porque aún no tenemos históricamente los datos de que va a ser así, así como en el SP500 tienes datos históricos de que la... Hay datos como desde el 19... Hace 100 años, no sé. Sí, claro. Es el tema de los mercados emergentes, entonces China, India, entonces todos estos países que están emergiendo ahora mismo y que en algún momento se pueden colocar en el primero o segundo puesto también. Me parece interesante tener una inversión ahí también para diversificar un poco a nivel geográfico y no solo... Porque la mayoría de las inversiones suelen estar en Estados Unidos. En general, sí. Y claro, tener exposición a esos mercados... También está Brasil, por ejemplo, Chile incluso ahí en un pequeño porcentaje. Ahora con el tema del litio, se viene quizás un despegue. Buenísimo. Y... Otra pregunta que les tenía era... Oh, se me fue. Pero en el mundo de los ETF, cuando eligieron estos más principales, ¿cuáles fueron los montos iniciales? Porque hay gente que a veces piensa que para invertir hay que tener millones, hay que tener un ahorro casi diez veces mi sueldo para poder comenzar. Bueno, ustedes partieron con un ahorro, pero generalmente la inyección mensual cuando están en momentos complejos, que están, por ejemplo, no sé por cuándo se cae en las criptomonedas. ¿Cuál es una inyección prudente para comenzar o partir? Si alguien está en esta situación, en esta corrida de me gustaron las finanzas personales, quiero comenzar, me gustó un ETF, lo estudié un poquito, ¿qué hago? Yo personalmente mi primera inversión fue en el S&P 500, no en el BO, porque nosotros vivíamos en Europa y hay como una diferencia de instrumentos que se pueden usar, pero la primera inversión que hice en el S&P 500 fue 100 euros. 100 euros. 100 euros. Y dije, no, en verdad, como no tenía idea, solamente había leído un poco, había investigado relativamente en qué consistía el instrumento, dije, no quiero partir con mucha plata, entonces puse 100 euros y esa fue mi primera inversión. Y de ahí en adelante, claro, tenemos como una inversión mensual que va dependiendo un poco de los ingresos, obviamente, como una inversión porcentual a los ingresos y como nuestros ingresos son relativamente variables, entonces no siempre invertimos exactamente como... No, que va a depender cuánto genera un cargo. Claro, exacto. Entonces ahí hay como un 10% que se va destinado a la inversión, pero como no es siempre el mismo monto en ese sentido. El 10% que ustedes definen por ahora como el monto de inversión. Idealmente el 10% y conforme vayas generando más fuentes de ingresos o puedas, te lo permitas, puedes incluso aumentar ese porcentaje. Y yo creo que también en la época de las criptomonedas del desastre, ahí paramos de invertir porque estábamos en la nada, viendo cómo lo resolvíamos y creo que eso tampoco pasa nada porque igual uno se angustia si de repente no puedo invertir, pero si sabes que en cuanto tengas de nuevo dinero tienes que volver a invertir y eso es lo importante, generar el hábito, pero si de repente tengo que endeudarme para poder invertir o para pagar no sé qué, no, mejor destino esa cantidad a lo que lo tenga que destinar y ya cuando pueda vuelvo. Pero ojalá que sea una obligación, pero tampoco hace falta exagerar de que voy a endeudarme para pagar el coche porque si no, no hay manera, pues bueno, me organizo y lo hago. Me acordé de la última pregunta que tenía, esta era, ¿por dónde partieron ustedes y por dónde recomiendan a las personas comenzar estudiando finanzas personales o el mundo de TF o los principales instrumentos que ustedes han estudiado? ¿Hay algún libro que les haya gustado, algún artículo, algún sitio, algo que ustedes dijeran oye, por aquí, nosotros fue donde más crecimos cuando comenzamos. Personalmente yo como casi toda la información la consumo a través de YouTube directamente. Para ti fue YouTube, por eso el canal de YouTube era evidente hacer. Sí, para mí personalmente como sí o sí era YouTube, en ese momento no había mucho contenido como decíamos en español, solamente estaba todo en inglés, pero sí que habían hartos canales que estaban hablando como de inversión en general y como ya en Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo, ya se estaban poniendo de moda los ETF. ¿Y tenían algún canal favorito? ¿Tú buscabas ETF el programa que saliera? Yo personalmente el que sale. Yo también soy un poquito de esa política en YouTube, es como que busco y voy viendo los que tienen más comentarios positivos y se ve como que interesante. ¿Y Ana, ¿tú lo tenías alguno o también fuiste por esa línea? Yo también, YouTube lo que salga o también los libros. Muchos libros, desde luego ahí he aprendido muchísimo, por ejemplo, La inversión inteligente de Benjamin Graham es como la Biblia, lo que pasa que es un poco más avanzado. También lo mencionas en tu libro, he visto. Tu libro, en algún momento, yo creo que es una buena forma de empezar. Aún no me lo he leído. También el de Peter Lynch, por ejemplo, Un paso por delante de Wall Street. Uno que me gustó mucho, no sé si está disponible en Chile, es Alicia en Wall Street. Alicia en Wall Street. Sí, ese me encantó porque, no sé, de una forma como muy divertida, amena, no solo para como adolescentes incluso, pero para mayores también, como te ayuda a entender la filosofía de inversión a largo plazo, la inversión en valor, el value investing, por ejemplo, conoce a Warren Buffett, a Benjamin Graham, a Malicia, por ahí. Bueno, lo recomiendo mucho porque me gustó. Alicia en Wall Street. ¿Y está en español? Sí, lo que no sé si está en Chile, creo que sí, los de Buscalibre les dijimos que lo pusieran, así que igual ya está disponible en Buscalibre. Buena. Sí. Entonces, con eso, vamos a ir de poquito dando un cierre a este capítulo, espero que les haya gustado conocer a los chicos de Camino Financiero y me gustaría dejarles las últimas palabras si quieren dar alguna recomendación o a revés, me gustaría que den alguna recomendación si le pueden dar quizás tres o cinco tips a las personas que están empezando este camino porque va a ser su propio camino financiero como son finanzas personales, qué cosas les pueden recomendar, cuáles han sido quizás de sus fracasos y de su acierto, cosas que ustedes dicen hoy, yo hubiera partido hace tres años atrás de nuevo, o sea, diez años atrás, qué cosas hoy día les gustaría haber sabido. A mí personalmente como el consejo número uno es partir ya, partir lo antes posible, atreverse, no es tan difícil, es mucho más intimidante desde afuera al mundo de la finanza que lo que es realmente la inversión dentro. Una vez que ya uno da ese primer paso ya como que te va a ir soltando y va a ir entendiendo un poco mejor cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan los distintos instrumentos, entonces dar ese primer paso para mí es lo más importante. Dar el paso, ese siempre prioritario. Sí, porque si no te pasa como a mí que no empiezas nunca y pasan los años y no empiezas, entonces con poco dinero, aunque sea poco dinero, si te da miedo, empieza con algo. Incluso el peor instrumento de inversión es mejor que dejar tu dinero en el banco, yo encuentro. Y aunque hagas errores, vas a aprender de ellos, entonces siempre es una buena inversión empezar hoy mismo y además las cosas como hemos dicho están muy baratas. Luego yo creo que hay que separar una cantidad, hemos dicho el 10%, pero lo que cada uno pueda y eso destinarlo, digamos inversión, pero si a lo mejor tienes deudas, saldar tus deudas o ahorro para tu fondo de emergencia y si ya tienes esas dos cosas ya puedes empezar a invertir, pero separar por lo menos el 10%. Ya, entonces partir ya, partir con un porcentaje ideal fijo, si puede ser el 10, genial, si no pueden el 10 todavía, da lo mismo, partan con el 1, pero partan y eso que vaya creciendo con el tiempo. Así es. ¿Y un paseo viajero? Viajar es una gran inversión también, encuentro yo, porque lo que te enseña viajar no se aprende en ninguna parte y a veces incluso merece la pena ahorrar para darse un viaje, irse solo aunque no tengas con quién hacerlo, merece la pena porque aprendes otras culturas, te abre la mente muchísimo, te da ideas de negocio, conocer a otra gente. Nosotros por ejemplo en los co-workings en los que hemos ido, conoces a la gente que está haciendo otras cosas, te vienen ideas y son cosas que tú solo en tu casa no se te habrían ocurrido. De hecho, para mí una cosa muy importante siempre, dentro de los objetivos de ahorro están los viajes o vacaciones, de lo mismo como un nombre, pero viajar es parte de un punto importante cuando uno dice oye, ¿pero para qué estoy invirtiendo toda la vida? ¿Es todo para la vejez? No, esa es la importancia de los objetivos. Uno puede ser la vejez, que es muy importante también. En el caso de usted, por ejemplo, ¿piensan que van a tener una ayuda a su jubilación o la van a hacer por usted mismo y si sale la ayuda por el lado, genial? No, de hecho, mientras trabajábamos en Alemania sí que tenía la obligación de cotizar y de hecho tengo plata como ahí atrapada un poco en Alemania que no la pude sacar y entonces desde ahí en adelante la idea es que solamente voy a vender de mí mismo, de nuestra inversión, nuestro ahorro para luego pagarme esa vejez porque entiendo que nadie va a venir a tocarme la puerta ni a darme un sueldo ni nada, entonces necesito ser como autosuficiente en ese sentido. Sí, no contamos con ello y si viene, pues bienvenido a ese. Buenísimo. Así que con eso los dejamos, espero que les haya gustado este capítulo, recuerden dejarnos siempre un like, comentar, suscribirse a este canal y si quieren algún invitado en particular vayan contándolos, hemos traído varios de los que nos han dicho en los comentarios así que cuéntenos qué instrumento quieren aprender, qué tipo de mentalidad o sea quizá no un instrumento en específico sino que pasemos a capítulos más de temas de mentalidad, de esfuerzo, de historias de personas que han pasado por este camino o tortuoso o de manera exitosa y lo que ustedes decían cuéntenos en los comentarios y con eso nos despedimos, muchas gracias por venir a Comperas y Finanzas. Gracias Francisco.